... Buenas noches, estamos a 15 de junio, es martes, titulares y comenzamos. Más de 1.200 alumnos han iniciado hoy las pruebas de acceso a la universidad en el campus de Jerez. Estos alumnos estrenan además nuevo formato con la posibilidad de subir nota con una prueba optativa. El ayuntamiento reducirá gastos mediante la aplicación del decreto del gobierno central con rebajas de entre 31 y 270 euros. Además propone la eliminación de un seguro médico y la supresión del obsequio de Navidad. Con las últimas obras del centro cívico de la zona sur al que se ha dotado de aparcamiento, el ayuntamiento ha invertido casi 8 millones de euros en la zona gracias a los planes de inversión local. Casi 680 niños han participado en la edición de cuentos para flipar, un concurso en el que los alumnos de entre 10 y 12 años cuentan cómo perciben las consecuencias del mundo de la droga. Con absoluta normalidad han comenzado hoy las nuevas pruebas de acceso a la universidad. En el campus de Jerez se examinan hasta el viernes más de 1.200 alumnos. Nervios y mucha expectación han sido las notas predominantes de este primer día. A las ocho y media de la mañana han comenzado las pruebas de forma simultánea en todas las facultades andaluzas. En todas ellas, como en el campus de la Asunción de Jerez, la sensación entre los alumnos ha sido la misma. Han venido muy nerviosos, a pesar de que insistimos en que no vengan tan nerviosos, pero así ha sido. El primer examen ha sido un comentario de texto en el que los alumnos han podido elegir entre un artículo periodístico de John Hauristi y una obra de García Lorca. Hombre, a medida ha ido bastante más tranquilo. Lo que pasa es que estaba con el tema de todo el mundo moviéndose, pero estaba bastante bien, estaba normal. Posteriormente han realizado el resto de pruebas generales consistentes en un comentario de texto histórico o filosófico y finalmente de idiomas. Muchos esta noche apenas han podido pegar ojo pensando en este día. La noche quería haber dormido más. Me hubiera gustado dormir más, pero con los nervios. Pero bueno, más o menos sí. Ellos son los primeros que afrontan el nuevo formato de selectividad que presenta como novedad una fase específica de carácter opcional que permite subir nota. Hombre, por una parte tienes la posibilidad de subir nota, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hombre, examen este preparas igual y es más complicado y tal. Lo único que estás un poquito con la tensión de tengo que aprobarlos para que me suba, si no, no. Más del 93% de los estudiantes se han acogido a esta fórmula con la que se podrá obtener cuatro puntos adicionales a los diez máximos de la parte general. Pueden obtener un diez con la nota media de bachillerato y la calificación en la fase general. Y luego suman nota con la parte específica y pueden llegar hasta un 14%. Pero en ningún momento bajan nota con la parte específica. Por eso se presentan tanto. No obstante, para acceder a la universidad se deberá tener aprobado la parte general que supone el 40% de la nota definitiva a la que hay que sumar la media del bachillerato. Todo ello permitirá que estos jóvenes puedan forjarse el día de mañana una profesión. Ingeniería o arquitectura, no sé todavía. No tengo muy claro. Habrá que esperar a las notas que se publicarán en la web de la UCA el 24 de junio a partir de las 12. El periodo de inscripción comenzará al día siguiente, única y exclusivamente vía online. Doce emprendedores de nuestra provincia han visto cómo sus ideas de empresas pueden tener futuro. Han sido los ganadores de la cuarta edición de los premios Ideas Atrévete. Estamos aquí para crear nuevas formas de ver y afrontar las cosas. Nuevas oportunidades de creación de calidad de vida. Nuevas formas de hacer las cosas que por novedosas están totalmente expuestas al fracaso. Pero que en la partida entre fracaso versus ilusión, apostamos siempre por un ganador, la ilusión.